Creo que se van. Escucho pasos acá atrás, así que... Tanca, tanca. Simón, simón. Ando yo acá atrás. Le reemplacé. Le boxeé, le boxeé. Un copia, ando, un copia. No, no, tengo uno ahí. ¿Quién? Dead. Nice. El otro lo tiene boxeado. Te llega, te llega, te llega. Me pelea a mí, me pelea a mí. Tienes que aguantar, no tengo nadie. 30? Ahora, ahora. Me voy a caer junto contigo. 30 veces. Muerto, muerto, muerto. Ok, el otro una de vida está. Voy por el bote, voy por el bote. Dead, dead del otro. Estás peleando, todavía. Sí, está bien. Boxeé. Dead. Nice, buena. Otro me dispara. 80. Crackeado. Muerto, muerto, muerto. Muerto. Mando, corando. Acá ven. El, mana. No, 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 no. 20. Reckeado. Muerto. Muerto, muerto, muerto. Ok. Acá vengo, acá vengo. Me viene. Sí, mon, acá vengo, acá vengo. No. 32. Tiene una vida. Córrelo, córrelo. Ok, nice. Ven. Conchete, voy, muerto, muerto. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo lo disparaste? What? Madre nunca revela sus secretos. What the fuck? Vámonos. 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 Le remplace. 60. 100. Cuarto, nice, good. 90. 100. Una vez. O sea, 4, 6, guay. Dead, dead, dead. Nice. Este güey ya le había dado. 30. Cuarto, buena. Vamos. We they're on, get plane. Uh, no, morí. Ana. Oh, Dios mío. ¿Cuándo? ¡Cien! ¡Cien! ¡Buena! ¡Dos arriba! ¡Dos arriba! ¡Púlate! ¡Púlate! ¡Chill! 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 ¡Agenden estos conos! ¡Sí! 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 ¡Cien! ¡Cien! ¡Buena! ¡Sube el otro! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡30! ¡Le disparo! ¡Dos! ¡Dos! ¡Bajo! ¡Ata acá! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Lo de frente! ¡Remplazo! ¡Remplazo! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Me la quité! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Let's go! ¡Arre! ¡Ahora sí! ¡Vente! ¡Vente! ¡62! ¡iva los espacios! ¡Ata arriba! ¡Lito! ¡Señor los burales! ¿V好的! ¡Bajo! 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 ¡Sabi! ¡�! ¡New! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡La última! ¡Al otro! ¡Está ahí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Una de vida, una de vida, la pegué 100, la pegué 100 Pues salió, ¿no? Salió, sí, sí, estaba aquí conmigo, salió Métete, métete, estoy contigo, métete Ahora me metí Subió No me pongo nada La volteé, bajó Una de vida Subió Ya no tiene casi más Es mi cubo, es mi cubo Salió Ya no tiene casi más Buena Dime y me chingo un plátano ¡Puedo romperlo! A ver, a ver Chil, chill ¿Otra vez? ¿Otra vez? Chil, chill, chill Chil, chil, chil Lo tiró, lo tiró ¿Ya? ¿Viene? Izquierda, izquierda Tengo high, tengo high, sube, sube Ok, yo también, yo también Conecté, conecté, conecté con la... Subió, pulé Disparale 40 Sube, sube, sube Sí, sube, sube Sí, sí, ando subiendo Un avión, un avión, que está subiendo Ok, ok Vienes, tengo high, tengo high Sube, sube Sí, sí, no recargar De acá, de acá, de acá Ok, ok, ok Bótalo, nada más No construya, no construya Oh, está, ocupo que echarme a este Disparale, disparale Oh, es que caras, es un despliegue, la verdad Bajo, bajo, bajo Tengo, dos más, nada más Hecho, yo tengo un build, literal Uno Mirá, mirá, este, este Este, este, puede salir Ahí, ahí, chilea, mirá Acá, acá, a la izquierda, izquierda Izquierda, ahí Comiendo solo, me, 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 me Voy, voy, voy Ahí, ahí, ahí Ve, 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 ve Oh, chile, 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 estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy bien Ahí, 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 hay uno ahí Tengo mucho más Lo busco, lo busco 200, aquí, aquí ¿A subir, Kerm? No, está bajando, está Hay tropez, hay tropez Ahí está ahí, está ahí Ahí está ahí, está ahí, está ahí, mira Lo acaban de marcar Sí, 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 sí Disparale, disparale, para que no esté atento con nosotros Conecté, conecté con el de arriba, ya no nos tumban Ok, acá, acá, acá Ahí está Tengo plátano Vamos a bajar, voy a bajar No, no, guarda el plátano para el heal off Tú juegas, tú juegas heal off, yo no tengo nada Ok, ok, tengo un plátano No, no ganamos, creo que heal off Creo que tenemos que pelear, dame plátano Ahí, bájalo para pelear Dame plátano, dame plátano Es mi última, es mi última Baja, baja, baja Ah, f***, mira atrás, ¿qué? Ah, top 3 Busca hide, no, mira hide Cuando quieras ir por hide, dame un plátano Mira, 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 ahí, ahí, ahí Le tiro, le tiro, le tiro Tengo, 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 toma Ok, ok, time, time, time Toma, 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 te tiré pez, te tiré pez, también Digo, el plátano Ok, ok Ok, voy, subo Es uno Ok, ok, todo tú, todo tú, todo tú Sube, sube Bájale, bájale, dispara Disparen a full Acá vengo, acá vengo, acá vengo Disparen, dispara Sí, sí, sí Hay chuchelas, hay chuchelas 50 Tiro face, tiro face, chill Tiro face, chill Nos quedamos acá, creo Nos quedamos acá, creo, ¿no? Sí, sí Caléame, ven, ven Voy a estar atento al face Caléame, nada más Caléame, nada más Caléame cuando... Tengo un bote y un pez Un plátano, nada más Enten, enten, tú vas a jugar in Ok, ok, dale, dale ¿Crees que...? ¿Cuándo crees que baje? Otro bote Atento, nada más, atento Cuando nos disparan, avísame, nada más Enten, enten, está en madera por sí Tienes mucho más, ya, ya Baja, baja, baja Baja tú, baja Baja tú, bájate Baja tú, bájate Anda, anda, anda Baja Mátate a todo, César, dale Con todo Mátate a uno Nice, shit Muerto Tiene flopper, tiene flopper Es el último No tiene nada, creo No tiene nada, creo ¿Tiene flopper? Se echó otro flopper 1 v1 1 v1 ¿Por qué te encuentras salvado? Let's gooo Rakel? Muerto, let's fucking go, bro Gente rotando sur-este 3 v1 1 v1 1 v1 2 v1 Toda la banda No, no, no No, 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 no. Tengo todo, tengo todo. Ahí queda, queda. Nos matamos desde aquí pues. Mira atrás, mira atrás, ven para atrás. Veinte? Veinte. 28 weiss. ¿Es del piso? Sí, ahora sí podemos ir. Arre, arre, arre. Lista, llegué. Tengo solamente doscientos, cuatrocientos. Hay un solo aquí abajo. Le podemos meter a render. Venme. tres, dos, uno, ahí. Empújame, empújame, empújame No, ah, no muerto, no muerto Ah, no muerto, no muerto Tienes 4 plátanos Estás chingando todo misil Ahí tienes usos Nice Buena Puedes cubrirte, cuérdate, cuérdate Puedes ir full lejos Mataste a ese güey y lo mataste 47 vida Ya que puedes que meterte Buena, tienes full mats, tienes 600 Más tienes madera Más que quede madera Buena, tienes 2 plátanos Ente, ente Chila, me gano 28, gana Leon Chil, chil, expandí, expandí más Ok, chil, chil Ya chile, chile Uy, traqueo, traqueo Oh my god, que noot, man Oh my god, bro Es noot, man, eso que es Miren, miren Miren, 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 miren Buena, buena, buena Acá vengo Remata, remata Muerto Noot, noot Noot, noot Noot, noot Noot Noot, te tocó, te tocó Buena Matas Tenías sifón, tenías sifón Tienes 7 builds Nice, más loot Tienes dos escopetas Tres builds, tres builds Ahí está perfecto 14 vida, no puedes tankar para nada Cero builds, cero builds No puedes construir, no puedes construir No puedes morirte en zona No te pulió, no te pulió Nete, nete, nete Salto, que la quieres ¿Viste? Lindo ¿Te quedó? Muerto, muerto, muerto Sí, estoy contigo 30 guay, 50 guay Una derrida, una derrida 25 guay Me ando curando, me ando curando Ok Sí, sí 58 guay Una derrida, una derrida 58 guay Una derrida, una derrida ¡Dé, dé, dé, dé! ¡Dé, dé, 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 dé! ¡Dé, dé, dé! ¡Mais, bro! Tienes dos puntos Voy a echar este big Este es uno Tengo un laberinto Lo agarraron Abajo Le voy a tirar Tengo 200 más Tengo 3 botes Tengo 300 más 300 de metal Sube, sube, sube Estoy muy bien acá Ando contigo O había una tarpa abierta Es nuestro Tengo 3 botes Ok, vamos a taquear esta creo Tranquea Tranquea Tengo dos de flash nada más Lo que es derecho es del say Derecho o izquierda Derecho Pero se va a ir para la izquierda Me hecha otro bot Acá vengo Una vía Una vía literal Max sigue, sigue Ando muerto Max Tiro Max Si puedes regresar Si, bueno Aquí te marco Te marco Siphon Siphon builds Y fizz de mi cuerpo ¿Tienes builds? ¿Tienes? Toca lejos ¿Tienes? Buenas, buena coalemos ¡Suscríbete al canal!